Hoy vienes a decirme que te sientes bien Que ya no eres fiel a la heroína Pero te ves delgado y confundido Pidiendo dinero por cada esquina Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no ¿De qué me valdría si de ti depende? Oye, mulato, reacciona y busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin comprende Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión No da aquel que dispara un cañón Explosión No se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un arma para que seas matón Eso no es un amigo, eso es un dictador Anoche saliste a disparar Pero ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar Es un tirazón que no podrás esquivar Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya porque todos los caserillos necesitan la paz Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no faltara nada, todo a ti te lo dio Y recuerda muy bien la forma en que te crió Eso de matar a la gente, ella no te enseñó Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas En la clase baja nos quedamos sin dudas Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humildes pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Eso fue solo un negocio como siempre se dan Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que las bombas nucleares la guarden en mi país Convertirnos en blanco para la gente de izquierda Para que no se exploten, que dejen esa ¡ES моз! Aú you, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú you, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer kau, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender kau, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión A las mujeres que no quieren entender Explosión Que lo que tiene dentro tiene que nacer Si tu madre aguantó para luego dar a luz Entonces, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Tú cuánto es? ¿Doscientos, trescientos o más? ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar para la gente que por negocio Lo que hace es destruir lo que Dios envió Para que pudiese vivir? Y yo no entiendo ¿Por qué le ponen valor a la posición social Y también al color? Hoy es racista No poderoso es el amor Que es el estúpido empeño de tener control Como quiere en el futuro no podrás evitar Que tu huya con un negrito se vaya a casar Y yo no soy de alta posición social Pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Aú, oye lo que es un bembe Vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Alerta A toda la raza humana les informamos de dos grandes potencias Que acaban de lanzar proyectiles nucleares Con capacidad de destruir el planeta No habrá forma de escapar de este ataque Repetimos No habrá forma de escapar de este ataque Por favor le pedimos que mantengan Aú, oye lo que es un hombre Aú, oye lo que es un mundo Aú, oye lo que es un hombre